Sin preocupaciones que pienses el lema Tú cierras los ojos que no habrá problema Aquí no hay tecorema, diagrama ni esquema Que explique por qué tu mirada me quema Silueta perfecta, de ciego proyecta Mis nervios afectan de forma directa Todos se conectan y se complementan Tu madre debió haber sido una arquitecta Que eres perfecta Desde la cabeza gasta los pies Y tú me complementas Es una sorpresa, lo debes saber O debes saber cómo es, cómo fue Cómo te explico que me encanta Girl, yo te quiero ver, yo te quiero ver Que desfiles en mi cama como diosa En cámara lenta, en cámara lenta Te quiero ver, te quiero ver En cámara lenta, en cámara lenta Te quiero ver, te quiero ver En cámara lenta, en cámara lenta Te quiero ver, te quiero ver En cámara lenta, en cámara lenta Ok, ok, ok En cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta Muere como la demás Y mamacita muéstrame Todo lo que sabio ser y no sería el mismo de ayer Si me enseñas a querer Eddie, tú más yo, es lo mejor Hasta mismo Einstein ya lo descifró Pero no, no, no Pero corazón Hasta tú sabes que juntos rimamos los dos Claro que no, 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 no Claro que sí, porque eso yo lo sé Tú no lo sabes, entérate girl Si no, 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 no Tendremos un hijo llamado Petercito Sé que tienes el poder Anda, enséñame a querer Y no tengo que comprender Mucho menos que temer Y no te dejaré caer Quienes mucho que ofrecer Y siempre logra sorprender, tengo mucho que aprender Cámara lenta, te quiero ver, te quiero ver Cámara lenta, te quiero ver Cámara lenta, te quiero ver Cámara lenta, te quiero ver Ok, ok, ok Nada modela, que de tu pasarela Que no te podría cambiar No eres como la demás Y mamacita muéstrame todo lo que sabio ser Y no seré el mismo de ayer si me enseñas a querer Y andamos de la que estés tú pasar El asco y no te podría cambiar No eres como la demás Y mamacita muéstrame todo lo que sabio ser Y no seré el mismo de ayer si me enseñas a querer